Se involucra en esta fiesta apoyando al sector productivo, la industria cultural y siempre hablamos de la responsabilidad social, de la responsabilidad empresaria, social y la responsabilidad de las instituciones. Nos parecía que este evento tan importante no podía estar ajeno a esto, sino por el contrario. Y desde ahí se pensó en trabajar, como se ha hecho en otras ediciones, con más de 20 instituciones de la ciudad, donde en cada una de estas instituciones se están trabajando estos días en cambiar entradas por alimentos no perecederos, juguetes, distintas necesidades que las instituciones plantearon. Esto tiene la mirada de responsabilidad social como también la de darle a aquellos santafesinos que no pueden acceder a la entrada por una difícil situación económica, a través de este medio poder tener su entrada. Con el propósito de que esta fiesta se convierta en una fiesta nacional de los santafesinos, que se haga año a año independientemente de las distintas gestiones públicas, sino que es una fiesta de todos y entendiendo a esta fiesta y a los eventos como un impulsador importante y un potenciador de la economía local. La fiesta en este caso particular mueve a los músicos, toda la técnica, todos los que trabajan alrededor de los músicos, la gastronomía del lugar y si la trabajamos con tiempo y profundizamos y hacemos un evento más grande, también vamos a movilizar la hotelería y todo lo que genera el turismo a través de los eventos. Creemos que es la posibilidad de ser, que esta sea la fiesta emblemática y no quiero hacer comparaciones, pero que se convierta en un festival trascendente como hay otras provincias que lo tienen y que podamos disfrutar en Santa Fe un festival realmente federal que en los próximos años no solamente contemple a la cumbia santafesina, sino a todas las expresiones de la movida tropical del país. Hoy lo escuchaba al secretario de Salud rescatando esto tenemos 100.000 santafesinos que no cumplieron su vacunación por más que hoy la provincia esté en el 72% de vacunación que está por arriba de la media nacional tenemos 100.000 santafesinos que no cumplieron su ciclo de vacunación y bueno, hay que ir a buscarlos y poder disfrutar responsablemente esto, que es lo que todos queríamos hay que seguir disfrutando esto porque atrás de esto no solamente está la diversión, sino que está la posibilidad de que mucha gente tenga su sustento cotidiano.